Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la traga mi corazón Dime tú por qué te trato yo también Cuando tú me hablas como a un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Mi corazón Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando mala vida Cada día se la traga mi corazón Dime tú por qué te trato yo también Cuando tú me hablas como a un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando mala vida Mi corazón Mala vida Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Tú me estás dando mala vida Mi corazón 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 Los cantуры Quero Laiencia Empe inside M nghi Y Lo Gracias por ver el video